Bienvenidos. En este vídeo conoceremos algunas de las enfermedades humanas recogidas en el temario para el Abau de la Región de Murcia. ¡Empezamos! Como sabéis, existen distintos tipos de microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, además de los virus y de los priones que son considerados como formas acelulares. Muchos de ellos son patógenos, es decir, provocan enfermedades en el organismo que los hospeda. En este vídeo nos centraremos en una sola enfermedad producida por cada uno de ellos. Empezamos viendo las bacterias. Las bacterias que son patógenas utilizan al hospedador para obtener alimento y llevar a cabo su ciclo reproductivo. Muchas de ellas producen ciertas toxinas que afectan a las células y tejidos siendo responsables de provocar la enfermedad. Es el caso de la enfermedad llamada Salmonellosis, provocada por el genio de bacterias Salmonella. ¿Cómo nos contagiamos? El contagio es vía orofecal. Esto quiere decir que la bacteria entra por vía oral al consumir alimentos contaminados por agentes fecales. Por ejemplo, un manipulador de alimentos en el que esté enfermo o portador que no se ha lavado bien las manos al venir del aseo. O por alimentos contaminados con el germen de origen animal como los huevos. La cáscara puede llevar en su superficie la Salmonella proveniente del intestino de las aves. Por ello sería conveniente lavarlo justo antes de consumirlos y después lavarnos bien las manos. Los alimentos donde el huevo esté crudo, como cuando hacemos mayonesa casera, también son una fuente de riesgo. Las carnes poco cocinadas o crudas, cuando las manipulamos, es necesario lavar bien la tabla de cortar, el cuchillo y también las manos. Las verduras mal lavadas, también, que han sido regadas con aguas contaminadas, son fuente de Salmonellosis. Se recomienda siempre lavar la verdura con abundante agua y con unas gotitas de lejía alimentaria. La Salmonella puede vivir de forma sintomática sin producir la enfermedad, de forma normal en el intestino de animales y de personas eliminándose por las heces. La bacteria, al entrar en el organismo o bien en el mismo alimento, empieza a multiplicarse y genera una endotorxina muy potente que provoca daño en la mucosa intestinal, provocando los síntomas que son desde náuseas, vómitos, calambres abdominales, fuertes diarreas, fiebre, sangre en las heces, deshidratación, manchas rosadas en tronco, etc. La bacteria puede afectar también al bazo y pasar a la sangre dando una septicemia. Los síntomas pueden darse desde los 2 hasta los 7 días. Las complicaciones pueden ser más graves en individuos más sensibles como los niños, mujeres embarazadas y aquellas personas que tengan un sistema inmunitario debilitado. Pasamos ahora a los protozoos. Una de las enfermedades producidas por protozoos que tienen una gran relevancia a nivel de la salud mundial es la enfermedad del sueño, ya que afecta a más de 36 países de África subsahariana. Es una enfermedad parasitaria producida por el tripanosoma brucei y transmitida por la picadura de la mosca tsetse del género glosina, que está infectada con el parásito. La mosca, al chupar la sangre de algún mamífero infectado, puede ser animal o humano, adquiere el tripanosoma y dentro de su cuerpo completa parte de su ciclo biológico. Después pasa a las glándulas salivares de la mosca que al picar de nuevo un mamífero transmite el parásito, donde completará el resto de su ciclo reproductivo como podéis ver en la foto. El parásito ataca el sistema nervioso central y produce graves trastornos neurológicos y la muerte en casi todos los casos si no se trata. Durante la fase 1 de la enfermedad, los síntomas son la fiebre, debilidad, inflamación de ganglios, dolores musculares, que no son específicos propios de la enfermedad. Después continúa con anemia y pérdida de peso. La fase 2 empieza cuando el parásito pasa de la sangre al sistema nervioso central y aparecen los síntomas neurológicos o psiquiátricos, como mala coordinación, confusión y, sobre todo, trastornos del sueño, como sonorencia de día o insomnio por la noche. Pasamos a ver ahora los hongos. La enfermedad fúgica que estudiaremos es el pie de atleta o tinea pedis. Está producido por hongos dérmicos que se alimentan de la queratina de los pies y que suele comenzar entre los dedos de los pies en personas con mucha transpiración y que usan zapatos muy ajustados. El hongo se puede propagar a través de pisos contaminados, toallas, ropas y, sobre todo, lugares húmedos como piscinas, saunas, duchas, etc. Los síntomas son erupción, que puede causar descamación y que generalmente provoca picazón, escozor, ardor. Los virus, como ya hemos estudiado, son entidades no celulares que necesitan a las células para replicarse. En este apartado vamos a estudiar la enfermedad del SIDA. La palabra SIDA es el acrónimo de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que es producida por el virus VIH, que, como vimos en un vídeo anterior, es un retrovirus. El virus ataca específicamente a linfocitos T, CD4, macrófagos y células dendríticas de nuestro sistema inmune, debilitándolo. El contagio se produce por varias vías. El virus está en sangre, pero también puede excretarse por fluidos corporales, así que podemos contagiarnos. Vía sexual, a través de los fluidos que se producen en las relaciones sexuales, si no se utilizan medidas de protección. Vía sanguínea, por compartir agujas, jeringas u otros objetos cortantes o punzantes contaminados. Vía transplacentaria, en donde la madre puede transmitirle la infección por VIH al hijo durante el embarazo, parto o lactancia. Es lo que se llama transmisión vertical. La enfermedad se suele desarrollar en varias fases, según el grado de afectación del sistema inmunitario y si la persona recibe medicación o no, puede acortarse el tiempo entre las etapas. Hay tres fases de la infección por el VIH. La primera es una infección aguda por el VIH. Es la etapa más temprana de infección y se manifiesta entre las dos a cuatro semanas de adquirida. Algunos de los síntomas son similares a los de la gripe, como son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y erupción cutánea. El virus se reproduce rápidamente en esta etapa y se propaga por todo el cuerpo. La concentración en la sangre es muy alta, lo cual aumenta considerablemente su riesgo de transmisión. La segunda etapa de infección crónica por VIH se conoce también como infección asintomática o de latencia clínica. Durante esta etapa, el virus continúa multiplicándose en el organismo, pero en concentraciones muy bajas, aunque la persona puede seguir transmitiendo el virus. Sin el tratamiento antirretroviral, la infección crónica por el VIH generalmente se convierte en SIDA, aproximadamente en el transcurso de 10 o más años, aunque en algunas personas puede avanzar más rápido. El SIDA es la fase final de la infección, donde el virus ha destruido el sistema inmunitario, sobre todo los linfocitos TCD4, y el cuerpo no puede luchar contra las infecciones oportunistas ni contra el cáncer. La persona puede tener una carga viral muy alta y transmitir el virus. Se presentan síntomas como pérdida de peso, diarrea crónica, tos, erupciones en piel, aparición de tumores como el sarcoma de Kaposi, etc. Pasamos ahora a ver los priones. Son partículas infectivas subvirales, responsables de encefalopatías espongiformes transmisibles, un tipo de enfermedad neurodegenerativa. En el caso de la especie humana, se denomina enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Como vimos en un vídeo anterior, existen moléculas proteicas alteradas, que han cambiado su plegamiento de alfa hélice a lámina beta plegada. Son capaces de inducir la alteración de otras proteínas normales y así propagarse. Este cambio en la estructura de una proteína provoca la enfermedad neurodegenerativa, ya que se ven afectadas las proteínas de las membranas de las neuronas. ¿Cómo se contagia? Puede ser transmitida de los bovinos afectados por encefalopatía espongiforme bovina o mal de las vacas locas, a partir del consumo de su carne y sobre todo del tejido nervioso. La enfermedad parece provenir de la alimentación de estos bovinos con piensos contaminados con el prion del scrapi o tembladera que afecta a los ovinos. Por lo que podemos ver, este prion es capaz de saltar la barrera entre especies. También existen casos de mutación espontánea dándose el prion en un individuo sano. Y casos en los que esa mutación es hereditaria, lo que se conoce como enfermedad de Kreuzfeld-Jakob familiar. El prion induce una degeneración del sistema nervioso central donde las proteínas anómalas cristalizan y se acumulan las neuronas, dando la muerte celular y con ello el deterioro que acarrean. Algunos síntomas son cambios de personalidad, alteraciones cognitivas, rigidez muscular, alteraciones en el movimiento y finalmente demencia y muerte. El cerebro presenta una imagen típica con oquedades producidas por la muerte celular y tiene apariencia de esponja. Es por ello que se denomina encefalopatía espongiforme. Y aquí finalizamos. Recuerda que puedes encontrar más materiales de apoyo en nuestra web de Aprendo en Casa y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto! Aprendo en Casa